¡Adiós! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 vicio que está destinado al chajarote y a tanto vicio. Hermanos, en realidad vamos a hablar de una palabra conocida que es la corrupción. Por eso, un corito hermanos de la corrupción y dice, yo salvaré, yo salvaré, yo salvaré, yo salvaré, yo salvaré a mi nación. La salvaré, la salvaré, la salvaré, la salvaré, la salvaré de corrupción. Hermanos, ahora vean, y no es mentira, todos los candidatos a presidente dicen que están en contra de la corrupción. Si siendo candidatos ya son corruptos los hijos de puta, irían mis hijos. Buenas tardes hermanos, como san carlista, chamuco que soy, mi fuego no quema, ilumina. Haciendo un flashback, hace algunos días un hijo de la grandiosísima puta dijo que aquí en Guatemala no había ido genocidio. Y que gracias al cerote de Ríos Montt, no estábamos como Cuba y Nicaragua. Puta ese cerote en qué país vivirá? En Disneylandia. Sí porque aquí ya no hay analfabetismo. Sí porque aquí ya no hay muertos. Ese cerote que toma mucha mierda. Los cerotes gobiernos militares han llenado de muerte y sangre en nuestra Guatemala. Y ahora está el cerote de otro pérez que coma mucha mierda. Yo ya lo decía ya, mi huevo si lo acepto es mi mierda. Que coma mucha mierda porque quede a huevo que se lleven mis cositas que tanto me han costado hacer. Y ahora el otro cerote que dice que le toca que coma mucha mierda. Los optimistas dicen que si votan por el cerote de líder vamos a comer mierda. Los negativistas dicen que no va a alcanzar para todos. Pueblo de Guatemala es una bendición que yo esté con ustedes y ustedes acá el día de hoy. Que el Señor los bendiga siempre, que nos guíe con su luz y que viva el pueblo de Guatemala, que viva Oliverio Castañeda y hasta la victoria siempre. Gracias al Chamuco. Bendito cuando el Chamuco dice que Dios los bendiga, ¿verdad? Compañeros y compañeras, también hay organizaciones que se hacen presente. Y aquí tenemos a Chalana de honorarles por siempre con un gran mensaje. Pueblo de Guatemala, muy buen día. Compañero Oliverio, queremos decirte que tu sangre no fue en vano. La sangre que derramaste en esta tierra, hoy se ve reflejada. El pueblo de Guatemala, contáne a Colón Argueta, Pito Mijango, Mártires del 89, todos aquellos mártires anónimos que no fue en vano. Que la sangre que derramaste y que derramaron, hoy se ve reflejada. Estábamos dormidos durante algún tiempo, pero hoy despertamos. Estamos solicitando las investigaciones, cárcel, renuncia de todos los corruptos. Por lo que también tú y todos los compañeros luchaste. En nombre de todos los huelgueros de corazón, de todos aquellos que nos encontramos aquí, los guatemaltecos presentes y no presentes, que luchamos por una Guatemala mejor, porque le devuelvan a nuestros hijos una Guatemala pura y sincera. Seguimos en la lucha y porque en estas condiciones no puede haber elecciones. Porque en estas condiciones no queremos elecciones. ¡Que viva Guatemala! ¡Que viva! ¡Que viva Guatemala! ¡Que viva! ¡Que viva Guatemala! 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 ¡Que viva Guatemala Para nosotros es un verdadero gusto venir desde que se nos barra la raya donde la columna cambia el nombre para venir a apoyar un movimiento que desde hace mucho tiempo era necesario. Es necesario a partir de ahora no perder la unidad que hemos ganado. En la unidad está la fuerza. Debemos ser como los dedos de la mano. Los dedos de la mano, si están sueltos, lo único que pueden hacer es tentar la madre. Pero si nos unificamos, le echamos un buen pedazo. Y yo les quiero pedir, hermanos y hermanas matemáticas, estos primeros pasos que hemos dado como sociedad que sean solo el impulso para una revolución, para una re-evolución. Tenemos que hacer el cambio primero en nosotros para exigirle a esos hijos de puta que se vayan mucho a la mierda. Es momento de decirlo. Ya lo dijo un presidente, desafortunadamente era rico, hijo de puta. Pero los buenos se imitan. Ya lo dijo que ya no es tiempo de pensar que va a ser matemada por vos. Es momento de pensar qué puta vas a hacer vos por matemada. Y ya estamos cansados de ese pacifismo que tenemos. Pongámonos los huevos y las mujeres amárrense los ovarios. Y salgamos a manifestar. Y salgamos a declarar. Y a decirle a este que ya no le toca. Que renuncie, que tenga dignidad y que se vaya muchisimísimo hasta la quinta mierda. Y a este pisado del payasón hay que decirle que no vamos a permitir que siga instrumentos, gente corrupta. Cuauhtémocos y guatemaltecas tenemos que entender una cosa. La polarización de la tierra nos tiene hecho mierda. Muchos tienen poco y muy pocos tienen mucho. Son veintiado de familias las que concentran todo el pisto. Nosotros nos vamos a hacer mierda. Sábado tras sábado manifestando que mientras el sistema no cambie, no van a cambiar las condiciones del país. Tenemos que luchar no contra un gobierno, tenemos que luchar contra un sistema. Pero en esta lucha no están solos. Está la Universidad de San Carlos con ustedes hoy, mañana y siempre. Por eso, en este momento de tristeza, yo les pido por favor que cierren sus ojos y nos vamos a abrir en oración. Achar a Jarabara y a la mar. Vamos a solicitar la colaboración del hermano que tiene por el don del Espíritu Santo, el don de la música. Él, aunque usted no lo crea, tiene el don de lenguas. Vamos a solicitar la colaboración del hermano que tiene por el don de la música. ¡Gracias! 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 Una vez dije, soñar por un bien se vuelve a realidad cuando todos lo soñamos. Y hoy está el pueblo de Guatemala aquí presente soñando con ese bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!